¿Qué es el principio de causalidad? En este sentido, sincronicidad es el término elegido por Jung para aludir a la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero de manera acausal. Asimismo, la sincronicidad se describe como una relación entre tiempo y espacio psíquicamente condicionada. Pero, ¿cuál es el concepto general de la sincronicidad? ¿Qué relación establece para esclarecer la relación entre cuerpo y alma? ¿Cómo podemos utilizar la sincronicidad para nuestro desarrollo personal y espiritual? Para responder a estas y otras cuestiones, como siempre, el doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, nos acompaña un día más para hablar de sincronicidad y de Jung. Doctor Isaac Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches. Hablarte del fenómeno de la sincronicidad, que esta noche es el que vamos a abordar, ¿de qué concepto estamos hablando? ¿Cuál es el concepto general? La mayoría de nosotros, yo creo que casi todos en alguna ocasión en la vida, hemos experimentado algunas coincidencias poco comunes, tan aterradoras en algunos casos, que nos hacen dudar, por supuesto, que haya habido un significado o propósito. Esas coincidencias no son coincidencias. Es como si esos sucesos extraños tuvieran algún significado más profundo para nuestras vidas. Yo te voy a poner un ejemplo. Mi actual socio lo conoce, el doctor Enrique Rey. En su momento, en la ciudad de Puebla, donde él era catedrático de la universidad, yo trabajaba en aquella época, nos conocíamos, yo estaba estudiando un máster en psicología clínica en aquella época, y en una ocasión nos encontramos, él iba con su esposa y su familia, siete ocasiones en el transcurso de una tarde, no planeado, no considerado, ni siquiera pensado. En siete ocasiones coincidimos y nos saludamos. Para la cuarta, yo ya estaba mosqueado, y digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué me lo encuentro cada rato? Para la séptima, dije, esto tiene algo. Lo interesante de esto es que si nosotros, si ese algo que nos hace acercarnos a Enrique y a mí, en esa ocasión, y que dio pauta a una relación que después ha producido cambios en nuestras vidas por los dos, porque hemos hecho muchísimas cosas, hemos viajado, hemos hecho muchos libros, hemos editado libros, hemos entrado en desarrollo de diferentes procesos, hemos viajado por Sudamérica, por América, por Europa, por Asia. O sea, hubo un cambio en el derrotero de nuestras vidas. Es como si ese algo decidiera, de alguna manera, juntarnos. Y nos juntó a través de hechos que parecían, de alguna manera, poco relacionados, que no coincidían, pero que insistían que nos encontráramos. O sea, que no era fruto de la casualidad. No, no era fruto de la casualidad. Como eso, creo que a nuestros radioescuchas podrán haber alguna vez tenido, incluso a ti en tu vida, alguna experiencia en que dices, no, no, esto, esto no. No lo puedo explicar porque casi todos queremos explicar en forma lineal. Los eventos parece que vienen uno tras otro. No hay una causa que produce un efecto. Y después, esos eventos que son lineales, que son los visibles, por supuesto, normalmente asumimos que todo ocurre así. Pero hay eventos sincrónicos, como lo has acabado de mencionar, no causales, ya que parecen ligados por patrones arquetípicos, por algo diferente. Te voy a comentar algo rápido de que dice Plotino. Aquellos que piensan que el mundo de la existencia está gobernado por la suerte o la causalidad, casualidad, y que depende de causas materiales, están demasiado alejados de lo divino y de la noción del uno. Aquí hay una pauta para entender el tema de la sincronicidad. Si partimos de esta visión de Plotino, y que no es nada extraño ahora porque hay varios autores modernos que están trabajando el tema de que todo está contenido en esa unidad, en ese centro, está en todas partes. Yo ahí me referiría también a Pablo. Pablo dice, nosotros venimos de aquella fuente, vivimos en ello y a ello volvemos. O sea, hay algo que contiene todo el universo, que sostiene este universo, que es inteligente de alguna manera porque ocurren cosas en nuestras vidas que tienen significados importantes, aunque no sean lineales, y la esencia aún ahora, porque después de tantos años la sincronicidad sigue siendo un misterio, porque aún la física cuántica no ha acabado de aclararlo bien como se supone que iba a verlo. Entonces, si somos capaces de entender de que hay algo más en nuestras pequeñas existencias que asumimos que son, es como si vieras un cuadro, pero en el cuadro nomás te centraras en una pequeña porción del cuadro y no vieras la demás parte. Tú asumirías que es lo único real. No, no, el cuadro es inmenso. Y tú y yo, muchas personas, asumimos que nuestras pequeñas vidas, nuestros pequeños espacios, no están ligados a algo inmenso, algo que va más allá de lo que podemos concebir. Que nuestra existencia no es simplemente algo que está ocurriendo y que a nadie le importa, al contrario. Tiene mucha importancia para todos, para todos los seres, hasta el más sencillo, hasta el más insignificante. Cuando una hoja de un árbol cae, algo se modifica en el universo. Nada de lo que ocurre es algo causal. Porque el principio de sincronicidad, ¿qué dice? Que los procesos, de alguna forma, los fenómenos que ocurren alrededor de nosotros, están ligados a relaciones psíquicas y físicas, pero sin una causa que las conecte. Jung, asimismo, creo que postuló como dos tipos primarios de relaciones no causales, ¿no? ¿Cuáles eran? Bueno, las relaciones que al principio él había considerado que no eran causales, o sea, que estaban de alguna manera fuera de este entorno lineal que nosotros conocemos, son aquellos fenómenos que, de alguna manera... Son externos y otros que son internos, o sea, los que vivimos y los que dejamos de vivir. Los que llamamos realmente, o que él llamó sincronicidad, son internos y externos. Algunos son internos solamente, algunos son externos, pero realmente la sincronicidad te habla que hay una conexión entre el fenómeno psíquico, la mente y la materia. Porque la mentalidad que tenemos desde Descartes, que separó mente y materia, es que todo está aislado, Pedro. Las cosas no suceden, no están conectadas. Que tú y yo somos entes separados, que vivimos nuestras vidas, como todos los nuestros radioescuchas, y que no hay ninguna relación. Cuando es todo lo contrario a lo que dicen, sobre todo las nuevas teorías, por ejemplo, del campo unificado de David Boone y lo mismo Einstein, todo está entrelazado. Hay una red de vida que a todos nos une. A los animales, con las plantas, con los seres humanos, con la naturaleza, con todo. Por eso insiste tanto ahora la nueva forma de ver el mundo. Como dicen algunos autores, entre ellos algunos como el señor Nedelman, que escribe, dice, para que los diferentes eventos de nuestras vidas sean entrelazados de manera tan intrincada y artística como muestra la sincronicidad y como de alguna manera empíricamente demuestran los sistemas como la astrología, parece que hay una inteligencia reguladora subyacente en nuestro mundo orquestando todos los elementos como notas en el interior de alguna gran sinfonía de significados. ¿Qué quiere decirnos? Que hay algo más que lo que nosotros nuestros sentidos perciben y que en nuestras limitadas vidas y nuestros condicionamientos a veces no nos permiten ver esos fenómenos y si nos ocurren, los descartamos. Ocurren muchos. Ahora, nuestra participación es importante. ¿Por qué a la mujer que atiende Jung en su consulta y después de narrarle el sueño de un escarabajo dorado y que en el sueño ya se curaba? ¿Por qué en ese momento entró el escarabajo a su consulta por la ventana? Un escarabajo hizo un vuelo y salió. Y la mujer curó. Era el momento en que algo que escapa al concepto lineal de causa-efecto y de que la ciencia pueda explicarlo, decidió que ese proceso que la mujer estaba recorriendo debía llegar a su fin. Y lo que aparentemente ella había soñado, que es un fenómeno muy importante, el sueño tiene un gran valor, tiene significados mucho más allá que la causa y efecto, tenía que llevar a cabo. Pudo haber no entrado nunca a un escarabajo, pero ella ya había hecho el camino. Es como si aquí intervinieran otras fuerzas como la ley kármica, como el destino, no solamente la astrología, sino otras energías que descartamos y asumimos que tú y yo estamos aislados y que todos los seres que nos rodean están aislados y que no hay ninguna relación. Sí la hay. Es tan importante, tan impactante, que no nos damos cuenta que nuestros propios pensamientos no solamente nos afectan, sino están afectando al entorno, nuestras emociones. En general, eso está ahora empezando a despertar. Vamos a decir que se ha avanzado en muchos conceptos a la concepción que hizo Jung hace bastantes años, ya probablemente lleva más de un siglo el concepto de sincronicidad, a lo que ahora se tiene como una nueva visión de la naturaleza, de algo que nos espera diferente. ¿Qué tipo de análisis, antes hablabas de la ciencia, tendría que hacer esta misma ciencia, la comunidad científica en sí, para desvelar el misterio de la sincronicidad y su mecanismo? O sea, tendríamos que verlo a través de un nuevo paradigma, la vida. Una manera de ver que nos percibimos como todos, como unidades de un cuerpo. Un cuerpo que se llama universo y que ninguna de estas unidades está separada. Volviendo a repetir a lo que dijo Plotino, este neoplatónico, el concepto del uno. En cuanto a los geómetras místicos de la antigüedad, describían este principio unificador como una esfera cuyo centro estaba en todas partes y cuya circunferencia no estaba en ningún lugar. El cambiar a esa visión holística, que estamos contenidos en una energía, que no estamos separados entre nosotros, que somos todos esa gran fraternidad o esa gran hermandad entre hombres, animales, plantas, todo está contenido en aquel centro que está en todas partes y no hay en ningún lugar. Esa visión tiene que ir poco a poco desarrollándose en el campo de la ciencia y es un cambio de paradigma. Yo soy simplemente un estudiante, pero varios autores y científicos se dan cuenta que la ciencia, vamos a decir, ha tratado de que la naturaleza responda a sus propias teorías, a sus propios conceptos, en lugar de observar la naturaleza y darle lugar a estos fenómenos. Estamos quizá en la antesala de un cambio, si queremos verlo así, porque, insisto, no hay uno, son muchos teóricos, gran parte de las comunidades científicas en esta época, de varios países, están haciendo esa visión de cambio. Simplemente el tema del entorno natural. Sabemos que todas las partes de la naturaleza están conectadas. Cuando se eliminan algunas, afecta al todo. Esas conexiones las tenemos nosotros y aquí lo único que afecta es el ser humano. Lo estamos viendo en la propia naturaleza. Nos cargamos a alguna especie que consumimos más de la cuenta, en un momento determinado, estamos rompiendo ese eslabón, esa cadena nutricional, con lo cual, bueno, pues a lo mejor tendremos que ser un poco más discretos, más comedidos en nuestras acciones, ¿no? Nos vamos a sentir obligados. Porque el entorno está haciendo cambios muy fuertes. Y, ¿sabes, Jolie, la sociedad se está modificando por sí sola o, de alguna manera, todos participamos o contribuimos a que eso ocurra? ¿Es un momento de cambio porque marca el día, marca la hora, o porque verdaderamente hay un movimiento, algo que nos mueve por dentro que dices, bueno, no, es que no podemos más? Y ahora hay una especie de como conjunción planetaria, como una sincronicidad entre las almas. Es el momento de estar indignados, es el momento de despertar, es el momento de salir, de hablar, de no callarse absolutamente nada. Porque se están dando coincidencias. Obvio, hemos contribuido hace varios siglos a que llegara que sean momentos como este. No ha sido el único y esperemos que este dé un fruto y que no quede como algo más que no llegó a su punto porque no coincidieron, vamos a decir, esas energías. Parece que esta inteligencia, como le quieras llamar, contribuye a que la vida humana, a que la vida en general siga un derrotero, un derrotero evolutivo, pero también nos deja a nosotras una parte de ese derrotero. Es como si dijera, yo contribuyo a que ustedes crezcan, se desarrollen, evolucionen, pero ustedes tienen también que ser su parte. Entonces no puedo hacerlo todo por ustedes. Ustedes tienen que exponer la parte que les corresponde. Y no creo que le hayamos puesto en los últimos años. Al contrario, hemos hecho modificaciones muy fuertes de ese magnífico plan. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Esas sincronías, como tú lo dices, se están acercando porque ya no puede seguir el proceso como lo hemos manejado. Ha habido un agotamiento de muchos recursos y está sufriendo muchísima gente en el mundo. Yo siento, sobre todo por las nuevas generaciones, que no merecen esto. Para muchos no hay esperanza. Yo ahorita vi en la televisión un programa sobre la gente que busca oro en el Perú. La desesperación de miles de indígenas buscando en los sobrantes que las minas dejan las pocas pepitas que pudieran haberse olvidado. Gente que no tiene nada ganan 100 dólares al mes. Si nos ubicamos, esto está desorganizado, está desequilibrado. Y no me salga nadie con que la pobreza debe existir siempre. En un mundo como el nuestro tenemos que llevar a cabo algunas acciones. Yo no digo que se va a resolver, pero podemos mejorar cada quien. Y una de esas es darnos cuenta que nuestra aportación de cada día con nuestros pensamientos, con nuestras acciones y emociones y actos y palabras sobre todo, podemos hacer que este mundo sea mejor, con más esperanza, con más ánimo, con menos destrucción mental porque nosotros emitimos constantemente imágenes negativas del entorno. Nadie nega que los recortes están afectándonos a todos, pero no vamos a mejorar en nada si generamos constantemente pensamientos negativos con aquellos que nos están gobernando y que la verdad, honestamente, Pedro, no saben qué hacer ante este problema. Y lo único que se ocurre es recortar y estar afectando a mucha gente, pero no vamos a contribuir. Cada persona puede evitar esa energía negativa que le va a afectar a ella misma y va a ser más difícil que salgamos de esto. Nos desesperamos y perdemos ese estado de equilibrio. Hay que retomarlo y para empezar, cada quien en su entorno que haga lo mejor que pueda a pesar de la dificultad que tenga. Entonces, el fenómeno sincrónico se puede presentar como que de repente alguien... A mí me ocurrió algo muy interesante una vez en el Palau de la Música. Yo estaba ahí, recién llegado a Cataluña, aquí a Barcelona y me sentía... No tenía muchos recursos y ahora pues tampoco los tengo demasiado, pero en esa época no tenía nada. Y fui al Palau. Había un concierto de órgano. Estrenaban algo y un coro, el coro del Palau. Y yo lo vi a la entrada porque se habían acabado los billetes baratos. Nomás quedaban desde los 200 euros. Pregunté en la taquilla y dije no. Entonces, me salí y vi en una pancarta que estaba afuera el programa. Dijo, yo decía por dentro, lo que es ser pobre, no poder disfrutar de esto. Y de repente una chica que estaba en el grupo del coro se acercó y se me quedó viendo. Dijo, yo soy tu ángel de la guarda. Ten un billete, no lo voy a utilizar. Me quedé impresionado. Algo, algo ha pasado. Yo me quedé sorprendido. Esa disposición. ¿Te has emocionado? Sí, porque esas cosas me han pasado muchas veces, pero de esa manera con un pensamiento y caray, qué lamentable que tenga poco dinero para no poder disfrutar de esto. Qué bonito ver a un invitado que se emocione y cuando habla de esta manera, ¿no? No estamos solos, Pedro. Nadie está solo. Lo único que tenemos es estar en disposición para que eso venga. No bloquear la ayuda y la bloqueamos con nuestros pensamientos y acciones precipitadas y nerviosas. Serenidad. Darle espacio a quien nos quiere ayudar. Aunque no lo veamos, no lo percibamos. Pues, doctor Isaac Yolín, me ha encantado tenerte nuevamente en este programa, en este tu casa. Vuelve cuando tú quieras. Gracias, gracias. que ya sabes que se te quiere. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.